estábamos por empezar la función yo ya casi decidió a no hacerla este mi productor me presionó lógico porque estaba lleno de gente me dijo bueno pero qué hacemos toda la gente este yo había me había tomado de todo jengibre tomase como la mayoría de los personajes que hago por ahí los puedo manejar excepto pavarotti y la negra sosa que son los más complejos y antes de salir le pedía a mis viejos y le dije negra por favor ayúdame vos entonces me pongo el poncho me siento y en ese homenaje yo hago dúos con shakira con alejandro sanz con un dúo que voy haciendo y canto todo al final fue una cosa rarísima lo decía debe ser su gestión pues yo no soy de creer mucho en estas cosas y me senté y de golpe empecé a cantar como si como la negra sosa como siempre se me abrió la garganta y empecé a cantar termino bueno es justo el final y es muy emotivo dice gracia la gente se para este bueno genial y voy al camarín y viene el productor pálido y me dice vos estabas cantando y apareció una cara arriba y la imagen que estamos viendo en fantasias y fernando lo compartió ayer en su red social y qué te pasó ahí está mira y es tiene lo claro el tema fue cuando él me la muestra encima se mueve y todo cuando me la muestra desaparece la cara y después no vuelve a aparecer con las mismas voy yo dije que apague un efecto de luz no con las mismas luces no apareció nunca más lo probamos después no apareció nunca más